Grupo Avance presenta Agro y Más. En medio de los inmensos mares creados por el Señor, se encuentra un ismo, Panamá, que vibra con el trabajo de laboriosos hombres en el agro, la industria, el turismo y el comercio. Laborando por el futuro de Panamá, esto es Agro y Más. Vivimos tiempos de desafíos, pero los desafíos nos brindan oportunidades. Y la Biblia nos muestra cómo tomar decisiones durante esos tiempos de desafío. Lo primordial siempre es tener nuestra mirada clara y qué es lo que queremos en la vida. Proverbios capítulo 4 del versículo 25 al versículo 27 nos muestra cuatro cosas que debemos hacer. Dice número uno que fijemos la mirada hacia el frente. Eso es ver la visión, qué es lo que quieres en la vida. Dice que pongamos esa mirada fija, que tengamos objetivos y que tracemos el camino. Eso es establecer la ruta de nuestro viaje y sobre todo poder permanecer. Porque muchos saben cuál es su visión, sus objetivos y la ruta, pero no tienen persistencia. Así que anímate porque lo que has pensado y has determinado como visión es posible. Dios te bendiga. Para rescatar la caja de seguro social hay que sacar la cuenta de lo que afecta a una institución que ha sido la piñata para el sector público y privado. Zulay Rodríguez Luh, diputada de la República, habla de los malos manejos históricos que se han dado en esta institución. Me recuerdo que mi señor padre me decía que el Banco Nacional le paraba en una casa de interés a la caja de seguro social 0.01 centavos de los depósitos a plazos fíos. Y que con 40 años ellos habían evadido más de entre 30 a 40 mil millones de dólares, dinero que en el Banco Nacional se lo pagó. Eso era uno de los casos de mi papá, Rafael Rodríguez, que en paz de cáncer no pudo investigar. Me recuerdo cuando mi señor padre, y para mí es por lo político, porque por haberse metido en la política de Calacá, en seguro social 0.01 centavos. Se les debe cientos de millones por la empresa privada. Se piden explicaciones al actual director. Los diputados le deben a la caja del seguro social 223 millones de dólares. Se han realizado desfalto y mala administración en todos los gobiernos. Mi pregunta es, señor Lau, usted dijo en el mes de febrero del 2020 que usted sabía desde el fondo por más de 200 epidémicos de gobierno y usted hasta la fecha no ha puesto ni una sola denuncia. Zulay Rodríguez Luh citó declaraciones del ministro Alexander por las deudas del gobierno a la institución. Pero voy a ir más allá porque a mí me gusta hablar con pruebas y ahora voy a citar al ministro Héctor Alexander. El ministro del mes Héctor Alexander señaló en el mes de noviembre del 2019 que el gobierno le debe a la Cámara del Seguro Social la suma de más de 500 millones de dólares. ¿Qué han hecho en la Cámara del Seguro Social? Si ellos ya saben y tienen informes financieros y estados actuales y han dicho ante el mandato, han dicho ante los medios de comunicación que se han desfascado más de 400 millones de dólares en la Cámara del Seguro Social. Por eso no tiene dinero para pagar la comunicación en invención. ¿Qué pasará con el Seguro Social? Sin la Caja, el país pasa de ser un Estado gobernable a uno de pronóstico reservado, según los entendidos. Zulay Rodríguez Luh, una voz que está a favor de proteger a esta institución que es de todos los panameños. Zulay Rodríguez Luh, una voz que está a favor de proteger a esta institución que es de todos los panameños. ¿Qué pasará con la Cámara del Seguro Social? Zulay Rodríguez Luh, una escalera construida para todas las personas que cruzan hacia el corregimiento de Barrio Unido y Aguadulce con acera expandida y en la parte lateral donde está la calle principal una acera con adoquines, con luces y todo iluminado. Aparte la municipalidad está invirtiendo también tanto de fondos de descentralización y municipios, todo el área verde, boscosa, se va a hacer una adecuación para un parque infantil y un parque para personas adultas que vengan a descansar bajo la sombra en el centro de Aguadulce. Con todo iluminado, los árboles se van a iluminar, un proyecto de muchos años de espera por los residentes de este sector, pero con el compromiso que aquí se invierten honestamente los fondos de la descentralización municipal y los fondos del municipio, el que pagas tú, contribuyente de Aguadulce. Los corregimientos que son beneficiados son de los más importantes en población en Aguadulce. Entre los dos corregimientos hay una población aproximadamente de casi 18 mil personas, son los que convergen tanto en Barrio Unido como en Aguadulce Cabecera y esos son un pilar dentro del distrito como igual todas las comunidades que conforman este distrito aguadulceño. Las obras crean empleo y mano de obra. Bueno, a pesar de que estamos en pandemia, de que hay muchas regulaciones y restricciones en actividades de la construcción, gracias con el apoyo que se ha tenido de la empresa que cumplió con todos sus requisitos sanitarios y de salubridad, aquí se está dando empleo a más de 14 empleados residentes aquí del distrito de Aguadulce y áreas aledañas, en beneficio de la población y también contribuyendo en esta pandemia que se ha reducido la calidad de recursos humanos para actividades de trabajo. Jorge Herrera, alcalde de Aguadulce, un distrito que está en permanente crecimiento. El municipio de Aguadulce nunca se detiene, seguimos trabajando. Ya llega el fin de semana y la ocasión especial, la familia en la parrillada, pero con carne nacional, no quiero carne importada, yo quiero carne local. Me trae un corte especial y una carne de primera, la res que compró el vecino en la subasta ganadera. Valorando al productor en el precio de su ganado, cien por ciento panameño, su esfuerzo garantizado. Subasta ganadera de Panamá, donde su ganado vale más. Subasta ganadera de Panamá, donde su ganado vale más. Subasta ganadera de Panamá, donde su ganado vale mucho, mucho más. Subasta ganadera de Panamá, mi subasta. Para sus casos penales, administrativos, de familia y mucho más, un profesional que cree que la justicia debe ser para todos. Licenciado Luis Alberto Gaitán, abogado. Ya está en Chiriquí, creyendo en la justicia integral. Licenciado Luis Alberto Gaitán, abogado. Teléfonos 6206-0894. El mundo ha cambiado y su garantía está en nuestras manos. KIS Multiservicios le brinda el servicio especializado de desinfección, sanitización y mantenimiento de aire acondicionado en su residencia, empresa o autos. Servicio esmerado y garantizado. KIS Multiservicios es tu solución al COVID-19. La vida es primero. Teléfono 619-1182. Síguenos en Instagram. KIS Multiservicios. En Carnes de Cocle, la calidad no se negocia, es parte integral de esta empresa. Por eso, la bandera panameña ondea en los mercados internacionales de exportación, gracias a su calidad, que cumple las más estrictas normas de inocuidad. Carnes de Cocle tiene una excelente división de producción y es también una empresa que mantiene abiertas sus puertas a los productores nacionales, consumiendo granos para alimento en sus granjas. Los ganaderos también suministran materia prima a las plantas procesadoras, que además son de primer mundo. Sus cortes, productos procesados, capacidad de suministro y visión futurista nos dan la seguridad de que la agroindustria tiene su más sólido eslabón en Carnes de Cocle S.A. La primera entrega de vacunas llegó a nuestro país trayendo salud y esperanza. El equipo de gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ahora empieza una nueva etapa en la batalla. Pero no podemos descuidarnos hasta que la vacuna llegue a todos y cada uno de los panameños. La gracia de Dios que estamos aquí. Este primer bloque nos da esperanza al país. Este es el inicio, el pase 1-1-A. Son cuatro guantes. Pero sí le puedo asegurar al país que estamos preparados para el proceso de vacunación. Para la atención. Me tengo absolutamente listo. Tal como lo habíamos anunciado, nos trasladamos a la provincia de Veraguas para conocer más de cerca del hurto pecuario, sus consecuencias y cómo enfrentarlo. Para ello, nuestro compañero Julio Quintero entrevistó a Manuel Castillo Melamed, gobernador de la provincia de Veraguas, quien asegura que sólo el trabajo coordinado puede reprimir estos delitos. Es que se fortaleció la unidad de hurto pecuario. Después de tener esta unidad de hurto pecuario ya fortalecida, entonces empezamos a trabajar y disminuyeron los casos aquí en la provincia y de aquí también le damos asistencia a las otras provincias. Ahora bien, ahora como gobernador en la gestión, la primera reunión que sostuve aquí en la provincia de Veraguas precisamente fue con el ministro de Seguridad, el ministro Pino. Dijimos que bueno, que era necesario que pudiésemos empezar a trabajar en esta vía diciéndoles, mire, antes que el gremio nos haga un llamado, vamos nosotros a empezar a trabajar. ¿Cómo empezamos a reestructurar la unidad de hurto pecuario? Que ya la tenemos. Y ya tengo información de que los cuatreros nuevamente se están activando. Para ello, el director, el ministro, perdón, dio las instrucciones. Empezamos a reestructurar la unidad e inmediatamente tuvimos respuesta de esto. Tuvimos respuesta de que para ello empezamos y se agarraron unos cuatreros aquí en el área cañera. Manuel Castillo afirmó que se han dado detenciones producto de la activación de la unidad de hurto pecuario y que se trabaja para hacerle frente a otros delitos como la estafa. Bueno, en ese sentido sí estamos viendo con los distintos agendamentos. El ministerio, con todos los productos de exportación, sí se está trabajando con el ministerio de comercio exterior. Se está hablando de que es necesario empezar a trabajar esto. Ya se está dándole la mano al productor, guiándolo, orientándolo, cómo deben mercadear, dónde deben hacerlo, medidas de seguridad. Porque generalmente esto se da porque el productor se siente solo o está solo prácticamente. Va y negocia con estos brokers fuera y al final quedan transados, por decirlo así. Entonces esto sí se está trabajando en esa línea. Ahora nos toca también volver y reunirnos con los diferentes grupos aquí en la provincia y ver de qué manera nosotros pudiésemos servirle, apoyar mucho más a los productores. Ver dónde están las debilidades, pero que una vez uno los conozca, pero ellos también es interesante que lo mencionen y lo digan para nosotros entonces seguirlos atendiendo. Por lo menos hay la disposición aquí en la provincia de seguir apoyando a toda la gestión en el sector agropecuario. Entre el 2019 y 2020 se contabilizaron 1.340 denuncias a nivel nacional. De ese total se recuperaron 1.672 reces. Sin embargo, muchos animales han sido encontrados descuartizados y representando pérdidas considerables para los hombres y mujeres del campo. En Panamá hay demasiadas historias donde la filosofía del juegavivo impera. Para que este cáncer se acabe, el gobierno y la empresa privada, repetimos, la empresa privada, tienen que entender que acaparar las oportunidades en los negocios puede parecer atractivo y jugoso. Pero si se hace de mala manera, con trampas y triquiñuelas, creará precedentes y futuras revanchas. Esperen el vuelto, se dice en buen panameño. El gobierno nacional, por varios periodos, ha invertido en alimentación para los estudiantes de escuelas públicas del país. Algunas veces, esa galleta nutricional, ese vaso de crema o de leche, es el mejor estímulo para un niño que quizás no encuentre una merienda en casa. Los comedores escolares algún día volverán a dar servicio. Y si este año es superada la crisis con el proceso de vacunación, entonces es posible que veamos otra vez a los niños cantar el himno nacional el lunes frente a la bandera y llenar sus aulas. Los programas de nutrición escolar tienen que ser abastecidos por las empresas mejor organizadas del país, que ofrezcan la calidad que los niños se merecen, con facturaciones sustentadas por la transparencia, entregas reales y completas. Nada de facturaciones fantasmas ni cobros por adelantado. Los comedores tienen que funcionar lejos de monopolios y con el concurso de distintos proveedores, cuya presencia en el proceso de licitación hacen de la competencia un elemento sano. Solo así se podrá lograr el objetivo que debe tener un gobierno, que es el de gestionar el bien común, en este caso de la educación. Si se les pone cortapisas a empresas competidoras, entonces se violan las garantías de libre comercio. Si se hizo en el pasado, entonces que no se repita. Al país hay que ordenarlo y el juegavivo produce septicemia, es decir, una infección complicada. Una septicemia ocurre cuando el sistema inmunitario se descontrola y ataca a sus propios órganos y tejidos. El juegavivo nos ataca a nosotros mismos, afecta a los estudiantes y destruye a empresas privadas. Las preguntas son, señores de la Dirección de Protección de Alimentos, DEPA, ¿están cumpliendo con las inspecciones que solicitan los dueños de plantas para poder participar en las licitaciones? Si no lo hacen, ¿a qué se debe? ¿A órdenes superiores? ¿O a falta de personal? ¿Temen represalias por hacer su trabajo? ¿Quedan meses para rectificar cualquier conducta deshonrosa? Hay tiempo para empezar un nuevo camino, que la nueva normalidad nos traiga a un país con menos juegavivo y con oportunidades, esta vez sí, de trabajar para todos. Este fue el Rejo Agropecuario. Agro y más, mucho más que agro. En Carnes de Cocle, la calidad no se negocia, es parte integral de esta empresa. Por eso, la bandera panameña ondea en los mercados internacionales de exportación, gracias a su calidad, que cumple las más estrictas normas de inocuidad. Carnes de Cocle tiene una excelente división de producción y es también una empresa que mantiene abiertas sus puertas a los productores nacionales, consumiendo granos para alimento en sus granjas. Los ganaderos también suministran materia prima a las plantas procesadoras, que además son de primer mundo. Sus cortes, productos procesados, capacidad de suministro y visión futurista nos dan la seguridad de que la agroindustria tiene su más sólido eslabón en Carnes de Cocle S.A. La cadena de farmacias Elisin tiene a tu disposición productos para tu salud, bienestar y cuidado, medicamentos, vitaminas, suplementos. En farmacias Elisin hemos adecuado nuestras instalaciones con todos los estándares de bioseguridad para el bienestar de nuestros clientes y colaboradores. Seguimos brindando un excelente servicio y una alta gama de medicamentos. Líneas, dermocosméticas, fórmulas infantiles y productos para el cuidado de tu bebé. Con personal idóneo, dispuesto a ofrecerte la mejor atención farmacéutica. Con farmacias Elisin ¡Juntos a ti siempre! También ponemos a tu disposición perfumería, cosméticos, productos para el cuidado del rostro, curiosidades, tarjetas, golosinas y regalos, libros, revistas y periódicos, artículos para el cuidado personal, adornos y artículos para la decoración del hogar. Farmacias Elisin ¡Juntos a ti siempre! Farmacias Elisin Para sus casos penales, administrativos, de familia y mucho más, un profesional que cree que la justicia debe ser para todos. Licenciado Luis Alberto Gaitán, abogado. Ya está en Chiriquí, creyendo en la justicia integral. Licenciado Luis Alberto Gaitán, abogado. Teléfonos 6206-0894. Omar Estrada, agroexportador de Cucurbitacias, tiene nobles deseos para nuestro país. Que todas las cosas regresen al punto donde estaban antes de la pandemia. Que los mercados abran, que la gente salga a disfrutar la vida, que consuman nuestros productos. Esa es una gran aspiración. Ojalá en los primeros días del mes de enero, febrero y marzo, el mundo haya alcanzado esa meta de poder vacunarse y de poder regresar a una normalidad parecida a la que teníamos antes de la pandemia. Es positivo, a pesar de que su gremio fue de los inmediatamente afectados por la pandemia, al suspenderse las exportaciones por la crisis sanitaria del mundo. La primera víctima de la pandemia fuimos nosotros, los agroexportadores. La pandemia se inicia justamente el año pasado, en el mes de marzo, cuando el 17 de marzo se nos dio a nosotros que teníamos que parar las exportaciones y llevábamos ciento y pico de contenedores en el agua. Y eso generó una pérdida millonaria que tenemos que hacerle frente. Los incentivos a la exportación no se los han pagado desde hace años. Con todas las pérdidas que hemos tenido, ahí tenemos los CFP de 2016, 2017, 2018, que el gobierno anterior no nos los quiso pagar. Aquí estamos a dos años. No los han negado también. Y lo están manoseando y no nos resuelven eso. Es una cosa tan sencilla, que es parte de nuestra estructura de costo y que tenemos que pagar cuentas. Ahí se está debiendo un montón de plata todavía, por las casas comerciales y demás, y no hemos podido porque eso no lo resuelve nadie. Y es algo al cual tenemos derecho. A ese CFP de 16, 17, 18, que se pagó una parte, o sea que hay un precedente, y no sé por qué razón, el nuevo Contralor tampoco le quiere hacer frente al tema. Entonces estamos en espera de que eso se resuelva. Esa es otra aspiración que yo quisiera que se nos concediese. Nosotros no estamos pidiendo nada. Estamos reclamando que nos den lo que nos corresponde. Con eso nosotros salimos adelante y se están pidiendo más nada. Piden un diálogo con el gobierno nacional. Organicemos de manera mixta el gobierno y nosotros, la empresa privada. Organicemos la investida al mercado internacional. Es un tema que se ha estado manoseando, se ha estado manoseando y no se concreta. Le hemos entregado ese documento de cómo llegar a los mercados internacionales de manera eficaz para poder competir en ese mercado. Ese documento está hecho, está escrito y no ha pegado tampoco. Entonces, aquí se está hablando de excedente. Este año tenemos excedente en arroz, por lo que veo. Y tenemos problemas para cobrar esos arroces. Vamos a tener dificultades. Y vamos a pagarle tarde a las casas comerciales. Tuvimos un buen año de producción, pero vamos a tener un mal año de pago. Eso yo lo auguro por todas las cosas que han estado pasando. Entonces, si va a haber excedente en los próximos años de un arroz, porque la gente se metió a producir, hay que tener un mercado organizado para eso. Y yo creo que nosotros, los agroexportadores, podemos marcar el camino, la ruta, para hacer ese esfuerzo de exportación de los excedentes que este país pueda producir. Los agroexportadores panameños no pueden ni deben desaparecer. Sería terrible. Cada año, generan miles de empleos. Entran divisas al país. Que se distribuyen en circulante. Que paga hipotecas. Educación o consumo. Mueve a Panamá. Y Agro y Más les desea larga vida y próspera a los exportadores de Panamá. El melón dorado de Azuero va de viaje. Destino, Inglaterra. Los ingleses tendrán la oportunidad de disfrutar de un fruto inmejorable producido en Los Santos. Hidalides Batista, presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa El Progreso. El brazo empresarial que desarrolla el proyecto señala que el propio director del IPACOP y directivos han trabajado en conjunto para este éxito que reactiva la exportación de cooperativas ahora en la península. Bueno, realmente nosotros por ser cooperativas somos regidos por lo que es el Instituto Panameño de Cooperativas Autónoma que es el IPACOP hemos tenido una excelente coordinación con el director general el profesor Adolfo Quintero y como bien te mencioné con la Comisión Agropecuaria con el licenciado Rojas el licenciado Edwin Navarro que forma parte de la Comisión Agropecuaria como asesor y también él está trabajando muy directo con lo que es la cooperativa y realmente esa conexión y PACOP cooperativa ha llegado a muy buen término para que nosotros podamos tener este éxito que hasta el momento llevamos con lo que es la siembra y la futura cosecha de este melón dorado. Son 50 hectáreas de melón sembrados Leonela Peralta gerente de la cooperativa nos habla de los productores beneficiados. Gracias a Dios contamos con los 20 productores activos animados han tenido éxito con la asesoría técnica y si los vemos bastante animados por el proyecto. Bueno que sigan con la producción ya que nuestra área la zona de azuero es bastante productiva y contamos con capacitación y asesoría técnica para los rubros. El director nacional del IPACOP señaló que fueron años de paralización de exportaciones por cooperativas pero el gobierno nacional está haciendo factible que se reanuden. Se ha retomado lo que se dejó hace 8 años atrás. Este gobierno del Laurentino Cortizo esta administración del IPACOP está impulsando las exportaciones ya se inicia con la cooperativa El Progreso la exportación de melón hacia Inglaterra Europa y esto es el inicio para incrementar en 10.000 hectáreas lo que es la producción de productos agropecuarios para la exportación sobre todo en la península de azuero que históricamente había iniciado la actividad dentro del movimiento cooperativo y las antiguas administraciones fueron matando esta actividad noble una actividad de generación de empleo y de ingreso para la región hoy se retoman esas actividades con impulso con experiencias ya vividas para el logro del éxito para las cooperativas de nuestro país Miguel Ángel Mojica señala que el asesoramiento técnico fue vital para tener las plantaciones sanas y controlar las amenazas fitosanitarias la verdad muy bien gracias a Dios una por la asistencia técnica que tiene el ingeniero Norato por parte de la cooperativa y la otra la buena administración que tiene nuestro amigo y querido Edwin Navarro de la cooperativa El Progreso Edwin Navarro asesor del IPACOP se refiere a los términos del contrato con la empresa compradora ese melón va para Inglaterra donde hemos logrado firmar un contrato a precio fijo con la empresa Vida Fresh de Inglaterra un precio fijo bien atractivo para el productor además de precio fijo el gobierno nacional tiene un incentivo que se llama Promagro que da un incentivo por la exportación de cada caja exportada nosotros con el apoyo del director ejecutivo Adolfo Quintero director ejecutivo del IPACOP hemos retomado las exportaciones en el área de azuero en este año Zafra 2020 2021 empezamos con la exportación con la cooperativa El Progreso para la próxima temporada queremos reactivar a la cooperativa UCAPE de Herrera que era una cooperativa que exportaba alrededor de 800 contenedores de sandía y melón hacia Estados Unidos y Europa y como todos sabemos esa cooperativa está inactiva con el apoyo del IPACOP con nuestro director general estamos reactivando nuevamente esa cooperativa donde hemos tenido conversaciones con el ingeniero Rickor del BDA para conseguirle fondos para poder reactivar a la cooperativa para que empiece nuevamente a la exportación La unión hace la fuerza los productores las cooperativas también el gobierno nacional a través del IPACOP consigue un éxito que sean muchas pero muchas más las exportaciones del movimiento cooperativo panameño felicidades la primera entrega de vacunas llegó a nuestro país trayendo salud y esperanza el equipo de gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ahora empieza una nueva etapa en la batalla pero no podemos descuidarnos hasta que la vacuna llegue a todos y cada uno de los panameños este primer lote nos da esperanza al país este es el inicio del pase 1-1-A son cuatro cuatro pero si le puedo asegurar al país que estamos preparados para el proceso de vacunación para la detención que tengo absolutamente listo ya llega el fin de semana y la ocasión especial la familia en la parrillada pero con carne nacional no quiero carne importada yo quiero carne local me trae un corte especial y una carne de primera la res que compró el vecino en la subasta ganadera valorando al productor en el precio de su ganado 100% panameño su esfuerzo garantizado subasta ganadera de Panamá donde su ganado vale más subasta ganadera de Panamá donde su ganado vale más subasta ganadera de Panamá donde su ganado vale mucho mucho más subasta ganadera de Panamá mi subasta ¡sí señor! Agro y más en la radio todos los sábados de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Ancón a nivel nacional le ofrece contenidos del sector agropecuario de su interés conducido por Didacio Camargo junto a voces expertas desde cada rincón del país ¿Por qué es importante desinfectar el agua que ingieren los animales? El consumo del agua insalubre causa el 80% de las enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales a nivel mundial en el ganado estos microorganismos transmitidos por el agua habitualmente crecen y se desarrollan en el tracto intestinal y alteran la conversión alimenticia de los animales y como resultado los productores obtienen carne y leche para venta de mala calidad ¿Cómo lo puedes lograr? Utilizando las pastillas Anicide que encuentras en las salas de venta de Miva ¿Qué es Anicide? Es un desinfectante especializado para el agua de consumo animal es una tableta de 3 pulgadas de diámetro contiene el 80% de cloro activo y un agente alguicida que garantiza la completa desinfección del agua que consumen los animales una sola tableta desinfecta más de 500 litros de agua ¿Y cómo funciona? Sanicide aglutina todas las propiedades sólidas que se encuentran suspendidas en la pileta como son forraje fluidos nasales restos de animales entre otros al mismo tiempo realiza la desinfección del agua por la acción del cloro destruyendo los microorganismos virus o bacterias que pueden afectar la salud de los animales formas de aplicar en piletas de concreto se deposita la tableta en el fondo en piletas metálicas se recomienda usar un recipiente canastilla o clorador flotante de plástico para evitar la corrosión de las piletas al utilizar sanicide se incrementa la ganancia de peso en los animales mejora la producción de carne y leche se reduce el uso de medicamentos y mantiene sanos a tus animales comuníquese con su sucursal más cercana estamos en Panamá Azuero Coronado David Santiago y Changuinola Miva brindándole una solución a cada necesidad la presidenta de la junta directiva de APROGALPA Fátima de la Guardia se refirió a la introducción de un contingente de leche de España piden a las autoridades y a la cadena agroalimentaria que esclarezca esta introducción al país de productos lácteos si bueno en efecto nosotros a través de la cadena en conjunto con otras asociaciones de productores hemos solicitado que esta que la cadena agroalimentaria de la leche solicite una investigación por las grandes cantidades de leche que ha estado entrando y sobre los valores a los cuales la leche llega aquí a Panamá entonces empezamos por allí por tratar de investigar que es lo que está sucediendo definitivamente que un producto que es importante que todos los consumidores estén claros de que la leche que se produce aquí en Panamá es leche grado A es leche suficiente para abastecer el consumo nacional analiza cómo se mantiene la tensa calma con el gobierno de Costa Rica en cuanto a los lácteos y también productos alimenticios y nosotros los productores veníamos ya denunciando desde hace varios años que las cantidades que se estaban importando estaban causando un daño directo en la producción pero esto tiene un trasfondo mucho más importante y es que la producción aquí en Panamá tiene unos requisitos o unas exigencias o sanitarias sumamente altas entonces nosotros nos hemos visto en una situación donde tenemos que ir a una competencia desleal para producir el mismo producto que viene de afuera pero que allá se producen condiciones algo más flexibles la realidad de los productos lácteos mantiene vigilantes a los gremios señaló si correcto las asociaciones nos mantenemos vigilantes los productores también estamos vigilantes de las cadenas de venta de que se cumpla con la normativa hacemos las visitas a supermercados tiendas mercadillos y lo hacemos de una manera voluntaria pues el productor cuando hace su super va y mira que todo está en orden pero lo importante aquí también es hacer una invitación al consumidor a que consuma el producto nacional a que evite la fuga de las divisas a que se dé cuenta que nosotros los productores también somos consumidores los gremios productores en Panamá buscan mantener no solamente la seguridad alimentaria sino recuperar la soberanía agropecuaria del país agro y más mucho más que agro la producción del arroz es un agronegocio en el que las buenas matemáticas son primordiales superficie de siembra costos de producción rendimientos precio al productor cobros a tiempo todos son factores esenciales en el camino al éxito también es importantísimo el mercado el presidente de la asociación de productores de arroz y otros granos de Panamá este y Darien César Cruz nos habla del año 2020 y sus números hoy están a la espera del pago de al menos 8 millones de dólares o sea esto es una industria pero también necesitamos cobrar si nosotros no cobramos créeme ahorita en el Lima yo estoy acá metido de cabeza tenemos nosotros la asociación nosotros tiene 8 millones de dólares por cobrar entre 7 y 50 se sembraron más de 26 mil hectáreas con diferentes variedades si en esta asociación este año la zafra 2020 2021 estuvimos alrededor de las 26 mil hectáreas entre Chepo Alto Bayano y Darien la comercialización no fue fácil en 2020 en la etapa de comercialización no fue fácil tuvimos muchos problemas sobre todo en el mes de octubre y noviembre donde se complicó todo ahí en octubre entró el Lima también a comprar y creo que eso fue un desahogo porque a la final compraron 650 mil quintales o sea fue un trabajo de todo aquí de la industria del gobierno que metió la mano con el Lima los productores que también presionamos se hicieron muchas reuniones infinidades de reuniones de cadena y creo que eso fue ayudando o sea fue un trabajo en equipo Cruz señala que hay que organizarse mejor para 2021 lo importante es desde ya organizarse o sea creo que también los productores ahorita tenemos que hacer un trabajo empezar a buscar ya llevar mejores estadísticas con el MIDA en lo que es la siembra cosa que a nosotros no nos pase al final de que no hayan que nos desayunemos que hay más hectareaje ya a la hora de la cosecha y que programemos con la industria esto y con el gobierno para que no vivamos lo que vivamos en este 2020 2021 creo que la cadena de arroz es una cadena muy organizada y lo ha demostrado o sea tuvimos que hacer en el mes de diciembre como 5 o 6 reuniones pero salimos adelante así que yo creo que todo es sincronización productores gobierno industria la política de comprar el arroz nacional les ha dado un descanso en la lucha por el mercado interno antes las importaciones los tenían agobiados tú sabes que cuando hay un poco de arroz porque trajimos los 2 millones 300 un mes de colchón ahí que a la final si no hubiese habido pandemia porque el consumo cayó y no se incrementara la producción nacional como se hizo no hubiera pasado nada pero al final golpeó un poquito porque hubieron dos tres características un mes de adicional que se trajo de colchón la baja en el consumo nacional por efecto de la pandemia y también el incremento de la siembra pero en términos generales por el rubro arroz puedo decir que si han bajado el arroz las importaciones han sido bastante controladas aparte solamente de esos 700 mil de consumo que se trajo yo creo que todo ha sido bastante correcto y bastante bueno la meta del país es que deberíamos ser autosuficientes en producción de arroz para el mercado nacional bueno mira yo creo que aquí al productor nosotros tenemos que ir ya mirando hacia tecnología tecnología o sea mejorar semillas que aquí se trabaje ya con sistemas de riego que haya mejor asesoramiento técnico de los productores pero las instalaciones tipo de la barrera de secado son cosas que carecemos pero que necesitamos ir desarrollándolas para poder seguir incrementando porque si el productor tiene mayores dividendos mayores rentabilidades créame que nosotros vamos a ser autosuficientes muy pronto el arroz un negocio de números los productores de Darien y Panamá están por la labor de seguir produciendo agro y más mucho más que agro para sus casos penales administrativos de familia y mucho más un profesional que cree que la justicia debe ser para todos licenciado Luis Alberto Gaitán abogado ya está en Chiriquí creyendo en la justicia integral licenciado Luis Alberto Gaitán abogado teléfonos 6206-0894 están los que buscan precios también los que buscan calidad también los que quieren la mejor atención pero saben algo en Spiegel siempre les damos los mejores precios la mejor calidad y una atención excelente Spiegel nació en la construcción para los constructores todos los caminos conducen a Spiegel con sus 5 sucursales la mejor variedad y recuerde Spiegel 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 donde la calidad y el servicio son primero Agro y más en la radio todos los sábados de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Ancón a nivel nacional le ofrece contenidos del sector agropecuario de su interés conducido por Didacio Camargo junto a voces expertas desde cada rincón del país la primera entrega de vacunas llegó a nuestro país trayendo salud y esperanza el equipo de gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ahora empieza una nueva etapa en la batalla pero no podemos descuidarnos hasta que la vacuna llegue a todos y cada uno de los panameños es la gracia de Dios que estamos aquí este primer lote nos da esperanza al país este es el inicio del pase 1-1-A son cuatro guantes pero si le puedo asegurar al país que estamos preparados para el proceso de vacunación para la protección lo tengo absolutamente libre de vacunación Genética y calidad excelente Remedios es su escenario Orgullo de nuestra gente Hacienda Hermanos Mota Camino a su aniversario Número 75 Así nos ponemos en agro y más Felices y orgullosos Cuando nuestra gente hace lo mejor Por Panamá Roberto Mota Estanciola De esta empresa que trasciende generaciones Nos da detalles De cómo se organiza Una finca del siglo XXI Después de 75 años Que cumplimos en septiembre de este año Se va haciendo El pool genético De la Hacienda Hermanos Mota Que es un trabajo Arduo que ha durado 75 años Esto no se hace de la noche a la mañana Hace tres años y medio Tomamos la administración De la Hacienda Mi primo Monti Francisco Klock Como gerente general Y mi persona como presidente del grupo Y lo que hemos decidido Del plan estratégico de la empresa A largo plazo Es dividir el negocio En cuatro partes La empresa Vende alta genética También produce leche En una importante cantidad La primera parte Es la parte Del ganado de carne Que es la ceba La finca Cuenta con 9500 Cabezas de ganado ¿Ok? De las cuales Aproximadamente 2500 Son para lechería Que es Otra división del negocio Nos estamos concentrando ahora En la parte De la De ganado de ceba Que es Lo dividimos en dos Partes principales La alta genética Y el ganado comercial Como ven aquí El año pasado Hicimos 150 embriones Esto es parte De los embriones Que sacamos ¿No? El embrión mayor Aquí tiene 18 meses Y miren el tamaño La contextura La proporcionalidad De cada animal Son animales Excelentes De los cuales Sacamos La gran mayoría De nuestro Pool genético Y otros Los importamos Del extranjero Y de otras fincas Aquí en Panamá Que tienen muy buena Genética también Don Roberto Mota Estanció Hace un análisis De los precios Pagados al consumidor Y la necesidad De dar valor agregado A la carne De res panameña Lo que tenemos Que hacer los productores Panameños Es como Le damos valor agregado A nuestra carne Nuestra carne Primero que todo Es una carne De pastoreo Porque en Panamá No hay granos El grano es muy caro En Estados Unidos El grano es baratísimo Y aquí dependemos De las extensiones De terreno Que tenemos ¿No? El 100% De nuestra ceba ganadera Es pasto Son animales Que caminan Son animales Que no tienen hormonas Son animales Que tienen menos grasa Debido a que están En el potrero Y es una carne Sumamente más sana Y con un sabor Para mi concepto Superiorísimo Que los norteamericanos Pagan alto Que se llama Grass Fed Alimentada por pasto Que es un sabor Mucho más rico Más fuerte En los Estados Unidos No tienen las extensiones De terreno Para el pastoreo ¿Por qué? Porque el clima No lo permite Aquí tenemos pasto 365 días al año La renovación genética Tiene innumerables detalles Hermot Se ha asociado Con los mejores En esta materia Y con los productores Más experimentados De otros países Entonces hablamos Con la empresa Born Que es la empresa Que hace Aunque hay varias personas Aquí en Panamá Que hacen los trabajos Born tiene oficinas En varios países del mundo Tiene el doctor Nasser Que es una persona Muy inteligente Muy capacitada Un tipo que se dedica A publicar Y que conoce realmente El manejo de la genética Entonces decidimos Hacer los embriones Empezamos con 150 embriones Utilizamos donadoras Al principio Que no eran nuestras Algunas Y se diría Que un 40% No eran nuestras Y un 60% Eran de nosotros Conseguimos animales Uniformes Conseguimos animales buenos Como estos que estás viendo aquí Más sin embargo En conversaciones Con mi primo Y con Francisco Cló Nuestro gerente Hemos llegado a la conclusión Que nosotros tenemos La capacidad Y tenemos el pool genético Y tenemos la base Y tenemos esa ganadería Que como mencionó Roberto Hace 75 años La tenemos Para poder tener Nosotros nuestros propios embriones La experiencia Nos señala Que el ganado Brahma Debe ser la base De todos los cruces Para crear ejemplares Con mejores cualidades De estos animales Hacemos los cruces Nosotros Con nuestro Otro Hato de ganado Para tener mayor engorde Tener mayor Mayor rendimiento Mira nosotros Hemos probado Todos los cruces Hemos probado Charbray Brangu Simbra Etcétera Hemos probado Con Bifmaster también Pero ya La fórmula Está inventada Brahma Tiene que estar En todos los cruces Y definitivamente Al alimentar mejor Estos animales Tener mucho más cuidado Desparasitarlos mejor Darles vitaminas Darles muchos minerales Para mejorar Su capacidad reproductiva Estamos tratando De tener animales Que pesen más o menos Las mil libras A los dos años Que ese es nuestro goal A veces Teníamos animales De dos años y medio Que pesaban 800 libras Pero era porque Crecían de una manera Como ecológica Entonces no le dábamos Esa importancia A ese tipo de ganadería Robertito lo mencionó También Digo Uno no se va No está metido en esto Porque va a ser dinero Sino más que todo Por cuidar la tierra Por cuidar la finca Y es un negocio Que se hereda De generación en generación Básicamente eso es lo que yo diría Del ganadero promedio De nuestro país Francisco Cloud Gerente de la empresa Le habla directo A los pequeños productores Que tienen en remedios Los ejemplares Para mejorar sus datos Estos animales Que están detrás míos Son animales Que tienen Menos de 24 meses Y tienen ya Las mil libras El objetivo Del plan De mejoramiento Genético Es de que El pequeño Y mediano Productor Pueda tener Un ganado Que se adapte A las condiciones Del clima Y adicional A las condiciones Del clima El ganado Realmente Pueda dar El peso En el menor Tiempo Posible La característica Racial De estos animales Y su condición Corporal Son animales Que se adaptan Al clima Que tenemos Realmente En el trópico Es un clima Bastante cálido Y especialmente En estos momentos De verano Los trabajadores Tienen a su cuidado Sementales De la mejor calidad Este tornerón Es hijo del 183 Que fue el gran campeón En la feria de azuero Tiene 17 meses Este toro Se transmite Como campeón Este es hijo de él Y tiene buena genética Es de aquí La finca Hermanos Mota Mi nombre es José Manuel Serrano Tengo 30 años De trabajar En Hacienda Hermanos Mota La mejor genética En Panamá En Hacienda Hermanos Mota Por 75 años Se ha trabajado Para crecer Primero en calidad Y luego Ser faro De la ganadería nacional Y se trabaja Para poner a Panamá Cada año En un peldaño superior El progreso es canto En el canto Hay poesía Si el trabajo Es digno Se alegra El alma mía Hermos S.A. 75 años Produciendo genética Por Panamá A cerrar filas Los productores De Panamá Decidieron alzar Su voz En medio De un conflicto Comercial Con la hermana Y vecina República de Costa Rica Por las primeras Señales Se prevé Que los ganaderos Por si no cultores Agroindustriales Y también Avicultores Están cerrando filas Ya Para respaldar Al gobierno En lo que puede ser Una disputa Internacional A largo plazo El gobierno de Costa Rica Interpuso la solicitud De consulta Contra Panamá Ante la Organización Mundial del Comercio El pasado 11 de enero Este organismo La acogió Notificando a Panamá El 14 de este mes Costa Rica Aliga que Panamá Le deshabilitó 26 plantas Procesadoras De distintos alimentos Panamá ha dicho Que no fue una acción Antojadiza Pues las certificaciones De estas plantas Habían vencido Y al detectar Que ninguna Cumplió con el análisis De riesgo De país Que establece la ley 23 del 15 de julio De 1997 Suspendió Los permisos Los comunicados Destacan Que el gobierno De Costa Rica No permite La entrada Desde hace años Con barreras No arancelarias A productos En los que Panamá Es eficiente Y por ende Tiene más oportunidad De mercado Añaden Que es mucho más Importante Proteger la sanidad En los productos Agropecuarios Ante la presencia De una pandemia Que ha costado Miles de vidas Al país Todos los gremios Prácticamente Calzaron su voz Señalan que la relación Entre Panamá Y Costa Rica Comercialmente No es recíproca Agro y más Por su lado Conversó Con el sector Transporte de carga Que respalda A los productores Y agroindustriales De Panamá Para ellos Los transportistas Ya había restricciones Sienten Que el gobierno De Costa Rica Les pone Pautas Cada vez que puede Sin razón Justificada Piden los transportistas Que se lleve a cabo Paralelamente Una revisión De los acuerdos Antes firmados Pues Panamá En la geografía Centroamericana Es un país terminal Lo que entra De Centroamérica O se queda O sale vía marítima Pues Panamá No tiene fronteras Abiertas Para el transporte Con Suramérica Panamá espera Que la OMC Entienda Que los TICOS No estaban cumpliendo Con sus respectivas Certificaciones Y eso En tiempos De pandemia Es inadmisible A los productores Es el momento De hacer presencia Para defenderse De dejar atrás Banderas políticas Y de alzar su voz Para mejorar Y equilibrar La balanza Comercial Con los vecinos Y hermanos En el terreno De la paz Hacer justicia También Pues no hay mal Que dure cien años Ni cuerpo Que lo resista A cerrar Filas Grupo Avance Presentó Agro y más Sumándose al esfuerzo De los hombres Y mujeres del campo Y la ciudad Trabajando por el futuro De Panamá Esto ha sido Agro y más De los hombres ¡Gracias! Gracias.